Pero ahora me parece que tenemos una sorpresa Ya está Ya está, ya está acá Estuvimos ahí amasándola toda la tarde Tenemos Twitter que está explotando Explotando como nunca Como nunca Están todas las chicas Enloquecidas Desde las 4 o 5 de la tarde Chicas, chicos, todos Y para todos los fanáticos Para todo lo que nos están escuchando Hoy me estoy encargando las redes sociales yo Así que voy a estar leyendo yo todas sus cosas Todas sus preguntas Que nos pueden contactar en Arroba elfarolitofm por Twitter Sino también por Facebook Que no tiene Twitter ese Elfarolito radio Y también nos pueden seguir en Elfarolito yonbajo en Instagram Es así esto Hoy vamos a tener muchas sorpresas Acá estamos saludando Al señor Sergio Semi Después lo saludamos bien a Estamos saludando a uno Pase por ahí Estás muy bienvenido al programa ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches Son 8 y cuarto en este momento Lo tenemos a Sergio en el Farolito FM Así que podés decirle hola a todas las muchachas y muchachas A todas las celistas A todas las celistas Le mando un beso enorme Buenas tardes Sí, nada que sí Y acá estamos Sí, acá estamos Acá estamos ¿Cómo estuvo llegar? ¿Llegaste bien? Sí, sí, llegamos bien Llegamos temprano ¿Viniste acompañado? Muy bien Sí, acompañado Y abajo también estamos acompañados Vinieron un par de chicas Buenísimo, excelente La verdad que hace un ratito me dio la peña a preguntar ¡Epa! Tremendo No, no, no Tremendo la movida que tiene este chico Sí, sí, sí Increíble Gracias Queremos que nos cuentes un poco porque nosotros sabíamos que vos eras un chico muy conocido Con mucho reconocimiento, pero tuvimos que investigar un poco de qué se trataba ese reconocimiento Así que si querés contarnos un poco, entrarnos, hacernos como un resumen del cambio de vida que tuviste Sí, empecé todo como fui a buscar trabajo de sonidista a Canal 9, a la vuelta estaban haciendo un casting de combate Y terminé quedando en el casting de combate, ahí empezó toda la vida ¿Vos sabías de qué se trataba más o menos combate? ¿Dónde te estás? No, no, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo, era la primera temporada también de Canal 9 de combate Así que era como algo todo nuevo también para ellos y también estaban experimentando con nosotros y era algo nuevo total Pero vos te estabas metiendo en realidad a laburar en... De sonidista De sonidista Sí, yo soy DJ y productor y quería trabajar de lo que sea Obvio, mirá vos, mirá, esa es una parte que no sabíamos chicos Sí, no, no, está tremendo Tenemos, bueno, vamos a usar toda la cantidad de gente que está del otro lado escuchándote Ahora, porque tenemos una sorpresita para todas tus seguidoras, todos tus fans que están del otro lado Tenemos, obviamente si vos querés, ¿no? Obvio, sí, sí, sí Para que firmes en vivo Sí Un póster tuyo, ¿no? ¿Nos están filmando? ¿Estamos saliendo en vivo? Todavía no, todavía no Si quieren podemos hacer en algún momento ¿Estamos saliendo? Si la gente quiere Nos están filmando Un poquitito nomás Nos vamos a mostrar a Sergio por la camarita que está ahí arriba Pero vamos a tener eso Pero van a tener que hacer algo, ¿no? Primero hay un par de consignas De consignas que hay que seguir, muy bien Primero van a tener que seguir al Farolito FM en Twitter, ¿no? Y después vamos a estar mandando la foto, ¿no? Con la que vas a estar firmando Y la vamos a estar sorteando al final del programa También con otro sorteo más que tenemos hoy Sí, tenemos un montón de sorpresas hoy Tenemos un montón de cosas para hacer Muchas cosas tenemos hoy Tenemos gentileza de nuestros amigos de Imagen Deportiva Sí, tenemos entradas para el Juego de las Estrellas Ahora que viene de básquet La Liga Nacional, acá los mejores jugadores ¿Cómo te llevas con los deportes? Con los deportes bastante bien, me gusta mucho el deporte ¿De qué cuadro sos? River, pero no me gusta el fútbol No, no, no Mirá, qué bueno porque acá justo teníamos este muchacho Que se vino con la campera de Boca ¿De qué equipo? River, no me sale la R Así que imagínense Ah, ¿sabés qué? Hoy mirando un video Vi una nota que te hacían Y que Flor Ventura te preguntaba Me vuelve loco con eso Y la R No, bueno, pero a la gente le gusta Le llaman la atención Ni se nota, ni lo notan No, sí, se nota Che, escúchame Me llama mucho la atención esta conexión tuya con la música ¿Cómo empezó eso? Mirá, mi tío está dentro de los 100 mejores DJs del mundo Y es como, es mi ídolo O sea, a mí me encanta mucho la música electrónica Por él ¿Cómo se llama? Mariano Mechino Sí, muy conocido Y ahora estaba en la India tocando Y yo era chiquitito Sí, ya a los 10 años ya estaba mezclando Y él me enseñó todo Él me inculcó Claro, él fue mi mentón en la música Y no, así fue como me metí en la música Pero terminaste como por otro lado No escucho nada más que no sea electrónica ¿Todo electrónica? Sí, todo electrónica O sea, no escucho nada más que no sea Bueno, y mi tío Nada, bueno, fue eso lo que hizo Me metió mucho Me inculcó mucho en lo que es la electrónica ¿Y qué dice ahora el tío que te metiste por el lado de...? No, no, no Mirá, es una cosa sola y te me fuiste para ti No, no, porque digo También el DJ tiene esa cosa de No ocultarse Pero de que no es una figura pública tal vez Bueno Se siente orgulloso hasta que salgo en tele vestido de mina La verdad es que... Se empieza a complicar un poco, ¿no? Claro, se empieza a complicar ¿Dónde saliste vestido de mina? No, no, en el programa en combate salí vestido de mina Qué bueno Pero bueno, no Hasta ahí está todo bien Hasta ahí se siente orgulloso Pero te costó a vos, por ejemplo De repente entrar en el mundo de la tele y soltarte ¿Cómo fue ese proceso para vos? No, yo la verdad soy muy tímido Soy demasiado tímido Soy muy sociable, muy abierto Pero a la hora de expresarme Soy muy, muy... Muy tímido Sin embargo Sin embargo las fans tuyas rescatan la simpatía tuya Claro Sí, bailando bachata Querido, ¿qué decís? Después de una vez que se me va como la... Ya está, ¿entraste confianza? Ya está, ya está Una vez que entro en confianza ya... Bueno, acá te vamos a tener un poco medio... Para que estés con vergüenza, pero... No, no, no puede entrar en confianza Además lo que tiene la radio también de buena Es que nadie te está viendo No, no, sí, sí En eso es interesante No, acá esto va todo distendido, ¿viste? Esto es muy como una sobremesa Te pones a hablar y te olvidaste que estás en la radio Eso es lo bueno que tiene esto ¿Vos cuántos años tenés? Veinte Cumplí hace poquito, el 24 de abril ¿Y el año pasado fue que, o sea, ya habías terminado el colegio Cuando entraste al programa? Tuve una escuela militar Fue eso lo que, más que nada, me hizo entrar en combate O sea, venía preparado físicamente como militar Ah, mirá vos, ¿por qué? Escuela militar Mi abuelo fue militar y como que no pudo terminar de ser militar Y fue como un deseo que quise por él Una cuenta pendiente Claro Porque te quedaba, está bueno, hizo un sueño por mi abuelo Tenés entonces como una, digo, le pones mucho valor a la familia, ¿no? Porque... Mi familia es lo primordial, es el primero valor ¿De qué barrio sos? De Puerto Madero Puerto Madero Hace chiquita Acá de capital, porteño, muchacho Hace mucho que vivo ahí, antes de que Puerto Madero sea Puerto Madero Sea Puerto Madero ¿Sabés que nunca conocí a alguien que vivía en Puerto Madero antes de serlo? ¿Antes, mirá? Puerto, era Puerto Claro Claro O sea, sos de capital, nacido en capital Claro Claro Edifí No, no, igual nací en La Matanza yo nací Ah, sos de allá de... Claro, y a los 10 años me mudé a Puerto Madero Es muy interesante todas las facetas que tenés Tanto de Jockey, militar Sí, no... Casi como muchos reality No, en una misma persona Muy bueno Y digamos que de todo lo que vas ahora descubriendo Pasaste por algo más conectado al deporte Por la música Sé que ahora vas a hacer una obra de teatro, ¿no? Sí, ahora soy actor y... Muchacho Muchas cosas De todo Abierto a todas las oportunidades Claro, sí No, bueno, igual los fui conociendo a medida que voy caminando en este camino Que se yo, es como que me van gustando cosas Antes no te iba a ver una obra de teatro ni loco Ahora es como que quiero ver... Te apasiona Claro, quiero ver todo el tiempo obras de teatro Sí, tal vez a veces una cosa lleva a la otra y vas descubriendo diferentes mundos Y de eso te vas agarrando Claro, sí, sí ¿Se puede saber qué obra de teatro es? Sí, se llama Sintonía Pop Va a estar en Teatro de la Mueca No me acuerdo muy bien la dirección Me van a matar Pero bueno No pasa nada Igualmente ahora con Google y todo No, 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 no No, 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 no Ah, y bueno, yo las vas a tener a todas Imagínate, van a ir todas a verte Eso está buenísimo porque con vos va como todo ese público Es muy bueno, eso también para nosotros Hay muchas chicas que te están pidiendo en el interior Sí, me están diciendo ¿Qué crees que para hoy? Hoy escribía gente de Neuquén, escribía... Tengo una tuit cam pendiente para la gente del interior, así que... ¿Cómo es tu relación con tus seguidores a través de... Hablando de tu tuit cam de las redes sociales? Trato de ser lo más cercano posible De estar todo el tiempo encima de ella Y dedicarle el mismo tiempo que ellas me dedican a mí La verdad es que no puedo estar las 24 horas del día atrás del Twitter Es raro, ¿no? También Sí, no, no Es una cosa... Bueno, yo no me lo imagino, ¿no? Para ustedes, bueno, ella también está en la actuación Y también está empezando a pasar un poco eso Pero con tantos seguidores, tanta cantidad Lo mismo que te hicieron también en el planetario Y todo eso que... Sí, el planetario no sé cómo no me metía un preso en el planetario ¿Qué quilombo que armaste? ¿Por qué tanto quilombo? ¿Cuánta gente juntaste en el planetario? ¿Por vos? ¿Por tu cumpleaños? Aproximadamente 7000 personas ¿Por tu cumpleaños? 7000 personas cantando tal feliz cumpleaños ¿Cómo te ves? No, yo subí y se me aflojaron las patitas Yo me las dije ¿Dónde me meto? ¿Y cómo sentís? ¿Cómo respondés a eso? Es que es... Yo lo que siento es un amor muy puro Y es como que trato de transmitir el mismo amor O de estar... Yo sé que hay gente que viene de muy lejos a verme, a conocerme Y que no se le hace fácil llegar a mí Pero la verdad es que mientras pueda estar con ellos Sacarme una foto, hacerle algo que se pueda poner contenta Y vos sentís que ese amor que ellos reciben Es lo que hacen que te sigan Y digo, y te sigan para todos lados Y estén encima tuyo ¿Crees que también es por eso? Sí, yo creo que más de carisma es más el amor que transmito O el amor que quiero recibir de un lado Acá tenemos la dirección del teatro Sí, ahí está en cabrera 4255 Palermo, ¿no es? Palermo, sí, hay pleno Palermo ¿Y de qué se trata la obra? La obra es... Se trata de... Bueno, se basa en una escuela de música y de arte Está bien resumido No quiero dar muchos detalles Pero la Divina, las populares Y estoy de novio con una de la Divina Y puntitos ofensivos Y no podemos decir más nada Pero digo, estás también mezclando un poco de música Sí Como tratar de mezclar... El personaje que me tocó es parecido al mío O sea, hay cosas que yo también las detallé Que estarían buenas Así que soy un DJ Soy un... Ah, buenísimo Te quedas cerca Claro, o sea, no es muy difícil ¿Tenieron la posibilidad de elegir el personaje o amoldándolo a tu gusto? Lo amoldé más o menos a... Como yo me sentía cómodo Me dieron esa posibilidad Así que... Buenísimo Bueno, dejadme acá Tenemos saludos de Chaco De Córdoba De Chaco No, no, están pero por todos lados Me dice... Un besito a todos No, no, están pero por todos lados ¿Alguna pregunta de las fans? Sí ¿Estás pensando volver a combate en la quinta generación? Te preguntan acá Mi vida... ¿Cómo es eso? Ah, mi vida, Celi Ahí está No entendía mucho, viste Mi vida, Celi La verdad estoy más que nada pensando en qué voy a hacer de acá a unas semanas No sé si volveré en la quinta, pero si las propuestas están abiertas, obviamente ¿Sos una persona que se pone, digamos, como metas a futuro? ¿O sos más de vivir ahora e ir viendo cómo se van dando las cosas? Más o menos Soy de ponerme metas, pero a corto plazo y que salgan lo más antes posible Poder ir cumpliéndolas de poco Claro Tenemos otra pregunta acá También de mi vida, Celi, que está tremenda Está mandando por todos lados preguntas Dice ¿Cómo es tu rutina diaria ahora que no estás en combate? Y es mi primer día sin combate Así que es muy... Hoy la verdad me levanté a las 12 del mediodía Que hacía mucho, no me levantaba a las 12 del mediodía Comí en mi casa mirando la tele Que eso tampoco lo hacía Dormí, siesta Era... Qué linda, gloriosa si es Claro, no, no, no Con el frío, parte divina Claro, este frío no me dan ganas de salir de casa Pero no, no, es como que ahora tengo que empezar a buscar tiempitos Igual estoy haciendo muchas cosas con gráficas y esas cosas que también ocupan tiempo Bueno, empieza Sergio Seri en el farolito Próximamente, entonces, en la radio Lo tenemos todos los lunes a partir de ahora Y ahora estoy libre, así que... Claro Ya está, olvidate O sea, digamos que acaba de terminar el programa Sí, terminó el viernes Salimos campeones con mis compañeros y... Robando, robando por las redes sociales Sí, sí, ¿no? Sí, digamos, morí Con las votaciones es imposible que pierdan No, no, igual ganamos... Bien, no, en el combate, digamos, en el juego Claro, claro, sí Ganaban en el juego Por los juegos Y aparte después de hacer el liceo militar, ¿qué querés? Que no te hagan combate Claro No, igual es mi tercera temporada que hago Y no, es la primera temporada que ganó Claro Llegué a las tres Llegué a la final las tres veces, pero... Bien No, no, nunca ganó Igual, digamos, es un entrenamiento diario lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, nos entrena... Porque hay mucho desgaste físico Sí, nos entrena Tito Esperanza, así que imagina ¡El grande Tito! Ah, es el que era seguridad de Ford Sí, 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 que estaban bailando Que tenía y le pegaba, se hacía el... Sí Ah, ya sé Que hacía de malo y todo Claro, me ponía una gigantografía No, no una gigantografía, pero ponía un muñeco Sí Y le pegaba y se peleaba Era enorme, yo me recuerdo Bueno, y es enorme Es enorme Sigue siendo enorme Es igual que la tele Es más grande que la tele No Te lo juro, es más grande que la tele Se nota mucho más grandote, más venoso Pero simpático, macanudo Es un pan de dios La verdad que de todo este tiempo Una de las mejores personas que van así Un contraste increíble Sí Entre los físicos, viste, te imaginás como malo todo Y no, en realidad... No, no, es lo más bueno que hay Bueno, seguimos acá un poco más Porque están, te digo que están bombardeando Twitter Que no sé, a vos te estás acostumbrado a esto Nosotros estamos... Dice, ¿qué es lo que más te gusta de vos? ¿Y qué es lo que más odiás? Tuyo, ¿no? Y lo que más me gusta de mí... Male Lo manda Lo que más me gusta de mí... La verdad no sé Qué difícil, ¿qué es lo que más te gusta de vos? Me gustaría más que me lo digan ellas A ver, ¿qué les gusta? Bueno, a ver, ¿qué les gusta? Y qué no me gusta de mí... La timidez Que a veces se me paraliza No, pero yo te digo que a veces la timidez... Garpa, ¿no? No, y no solo garpa Sino que habla un poco también de la humildad Por ahí de cada uno Sí, de la sencillez Y de la sencillez, sí Y esto de... A ver, de empezar a ser una figura pública de grande Digo, que es algo loco Vos no venís acostumbrado a un quiebre Un momento en el que algo se quebró Y la gente te empezó a seguir No, no venía, no vengo acostumbrado Y tampoco me acostumbro todavía Hay veces que voy por la calle Me ven y digo, ¿por qué me estás mirando? Y es como... Me reconocieron, ¿entendés? Pero no me acostumbro, pero para nada Es un cambio total en mi vida Claro, total Hay veces que no entiendo por qué pasan cosas Que es todo a base de todo esto Y eso también lleva a que O no caes O tu nivel de humildad, ¿no? Que bueno, no porque la gente me siga O lo que sea voy a subirme O voy a cambiar mi personalidad como fui siempre Si siempre fuiste tímido Está bueno que sigas así Claro, no Yo creo que Mucho de lo que le llevó a la gente Fue eso De que el primer día No me subía ningún personaje Sino que fui Sergio O sea, Sergio Selly de verdad Le mostré como soy Claro Siempre me mantuve al margen No era un... En la primera temporada No era una persona Que se ponía delante de una cámara La verdad, muy vergonzoso Muy vergonzoso Después con el tiempo Lo fui limando Lo fui pilviendo Pero... Me parece que a la gente También le gustaban mucho Las cosas que se hacían En los cortes Del programa Hay algunos videos En YouTube Que suben a algunas fans Y se lo ve a él bailando O haciendo algunas... Tiene un baile medio particular Sí Estuve viendo Tengo un par de deformidades Medio particular ¿Qué te considerás miedo? ¿De madera para bailar? De madera y de goma No, no Tira unos pasos Creo que con los hombros Tiene algo medio complicado Ahí ¡No! Chicos Me saco el hombro Increíble Se saca el hombro ¡Qué impresión! ¿Eso lo aprendiste En el entrenamiento militar? Sí Me di cuenta ahí Que era de goma Muy bien ¿Alguna vez vio eso? La bailarina Acá tenemos La reina de la comparsa La comparsa de Concordia Así que ¿Alguna vez vio eso? ¿O no? Lo he visto en algunas personas Pero a mí no me va a salir Ni de casualidad Pero a mí no me va a salir nunca Sí ¿Cómo lo ve para la comparsa? Las chicas ¿Cómo lo ve para el carnaval de Concordia A Sergio Selly? Sería un placer Sabes toda la gente Que traemos aquí en Concordia Concordia entre ríos Sí, sí, sí Ella, bueno Estuvo en el Ahora hace poquito Fue campeona También como vos Ahora del combate ¿No? Así que Podemos contar A dos campeones Tenemos a dos reyes Escuchame Bueno, decime una cosa ¿Cuál es entonces Tu tipo de música preferida Es la electrónica? Sí ¿Qué canción te encantaría Escuchar ahora? ¿De electrónica? Claro No sé Dale, tira una La que más te guste Una que le quieras Dedicar a A tus fans Tenemos al DJ Chapa Acá Tenemos al DJ Chapa No es el DJ Selly Pero es el DJ Chapa No, pero no sería La clase de música Escucharía Y bueno Normalmente entonces En tu casa O algo que no sea electrónica O algo que no sea electrónica O una música Y vos digas Esto me levanta Me levanta ¿Me levanta o me identifica? Algo delante de la electrónica Si no es electrónica Escucho Arjona Es como que ¡Ah! Un paso al otro No, no Son tres pasos para atrás ¿Ya paro no de grabar con el Arjona? No, no Dale, dejá los cumbones ¿No tenés un Arjona medio remichado en cumbia? Medio en aporni No, no, pero no O sea, soy de una punta a la otra Ah, pero tremendo Por lo supuesto Bueno, podemos poner No sé ¿Cómo se llama? Calvin Harris ¿Cómo es que se llama? Claro O sea, alguna O no te gusta lo comercial No me gusta lo comercial Ahí tenés ¿Ves? Eso es lo complicado Porque no a toda la gente Le gusta lo que hemos escuchado Bueno, pero hay que innovar un poco Una que te guste Así que digas Esta Cualquiera de Hernán Catanio Es mi idol Bueno, dale Podemos poner una de Catanio Catanio va bastante bien Escuchame A ver, Catanio ¿O no? Catanio no es Arjona, chicos Por favor Bueno, no, ya sé Pero es invitado Escuchame Cuando A ver, vamos ahí Dale nomás Entonces Hacemos un cordecito Bien Bueno, y volvimos Señores, yo me voy al boliche Todos los lunes Tenemos en medio Un temón de salir Imposible acá Se pone Es tremendo Venir a la radio de los lunes Porque te deja re manija Sí, después querés salir Re manija Te dice ¿Empezamos el lunes? Claro, olvidate Además venimos de periodo Para seguirla No estaría nada Sí, ya venimos Se sigue de largo No estaría nada malo Bueno, recién Recién acabo de subir la foto Con nuestro amigo Sergio Subiendo Firmando la foto ¿No? Que vamos a estar sorteando ahora Que bueno Van a Para seguirnos Para participar Digamos Van a tener que seguirnos A la radio Arroba el farolito FM Sí, y van a estar participando Automáticamente del mismo Vamos a estar dando el ganador Aproximadamente Antes de terminar el programa Sí, 5 minutos antes de terminar el programa Va a haber que pasar la dirección de la radio Para que vengan en la semana a buscarlo No vamos a estar comunicando con la Pero acá tenemos La o el ganador Dos firmas tenemos en realidad Increíble Unos fotones Te digo la foto que tengo acá Recién estamos hablando Chicos, es un Justin Este Justin argentino Por favor Así que me dijiste que te comparan bastante con él Sí, sí No te gusta pero No me desagrada tampoco pero Más no le fue Claro, más no le fue Así que Algo de eso Mejor, vamos Y aparte Aparte Tampoco Tan distinto porque Como veníamos hablando recién Tenés las intenciones De grabar un disco Sí Tengo las intenciones de grabar un disco Así que Tranquilamente Podría ser el Justin argentino ¿Quién no? ¿O no? ¿Quién diría? Dice Bueno, pero si está en teatro Está en televisión El disco es lo que falta Claro, tal cual Perdón, ¿va a entrar con maravilla En alguna pelea? ¡Eh! ¡Eh! ¡No es mala! ¡Puedes hacer! ¡No es mala! Tendríamos nuestro propio Sí, escuchame Me parece muy bien Y bueno ¿Qué te gustaría? Vamos a hablar un poquitito de eso De Hay que ver, ¿no? ¿Qué estilo te gustaría hacer? Y todo Bueno, eso ya se irá viendo ¿No? Con el tiempo Sí, eso se va viendo A ver Para dónde puedo encaminar Pero me gusta mucho Lo que es pop también Top pop O sea, sin salir mucho Lo que es la electrónica Hacer algo también un poco pop Algo arjonesco pop Claro Algo un poco de arjonesco pop Pero electrónica, claro Tiene que ser romántico Eso es fundamental Arjona mezclada con pop Electro Electro ¿Vamos a hacer kilómetro? ¿Vamos a decir eso? Y en el medio hacemos un, no sé Un karate Y cumbia le tiramos otra también Un poquito de bachata también Para decorar Y un chambuero Claro Ey, podés innovar un género ¿Quién te dice? ¿O no? ¿Te llamaron de algún boliche Para pasar música Cuando empezaste a ser Un poco más reconocido? Toqué mucho más Antes de entrar a combate Ah, mirá vos Que igual me movía más yo En conseguir algún boliche Para poder tocar Mismo también mi tío Me ayudaba Claro No, no Me saqué bastante Las ganas de tocar el boliche ¿Vos un chico salidero? ¿Te gusta salir a bailar Con tus amigos? No Eso es muy Prefiero quedarme en la casa De un amigo Tranca Tranqui Con esto se ganan todas las chicas Ya está, bebé No sale No, no, no salgo de verdad Es como que no Tenés así como tu grupo de amigos De toda la vida ¿Cómo son tus amigos? Sí, sí Decí la verdad Decí la verdad Me están diciendo ¿Por qué ganar? Quieres quedar bien con todas las chicas Así no se puede No se puede competir así No, no Pero no es porque quedar bien No, no O sea, no salgo de verdad Es como que no Tampoco la noche me gusta Me parece muy turbia Como que no No soy de salir Claro Bueno, ahora Volvemos a repetir Todo aquel que vaya a retuitear la foto Y que nos siga Va a estar participando Por la Cinco minutitos antes Cinco minutitos antes Va a estar sorteando Así que Siga participando Apúrense Porque se la llevan de las manos Porque ya estamos en menos 20 Así que Corre el tiempo Vuelan Este es tremendo Vuela Chicos, yo le puedo hacer una pregunta Pero cómo no Obvio Tengo algo que a las chicas capaz les puede interesar bastante A ver ¿Se puede saber de tu relación sentimental? Actualmente Me gusta Se muerda el labio Se acaba de morder el labio Muy picante La cara que puso este muchacho en este momento Para las chicas del país Contesta Y automáticamente se le cambió el color de la cara A ver No Pausa Se paraliza el país No, no Yo estoy Estoy de novio Estoy de novio con miselistas, obvio Que bien que la reveló Chao chicos Nos vemos Un besito Un besito Nos fuimos Muy buen chamullo No se pueden quejar ¿Cuántos seguidores subió el Twitter? No, tremendo De repente Y no salgo a bailar Chicos, eso es novio Perfecto Así cualquiera Chicas, por favor Ponganse las pibas Porque este pibe no sale a bailar Es como que Ya está Las invita al cine ¿Cine te gusta? Sí, sí El cine me encanta Voy seguido al cine Mirá Ahora el teatro también Es un romántico El teatro, sí ¿Se puede decir que sos un romántico? Sí, más o menos Igual hay que aguantarme Como que No es fácil ¿Cuáles son tus mejores facetas Y tus peores en una relación? En la hora de No, soy muy compañero Pero también me gusta que sean Bastante compañeros conmigo Que me acompañen Y soy de hacer muchas cosas Es como que Hay que tener una paciencia También es como ¿En qué? En ¿En qué? De la joda con los salves 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 Paciencia para volver a casa No, no, no Si no en los sentidos Todos tenemos nuestros Nuestros humores Nuestros carácteres Sí, no Pero soy bastante Tengo muchas mañas Es como que Claro Es que aparte también Ahora que ya Estás en el mes Se complica con eso Sí, claro Para mí no es fácil Ser la novia de alguien Que es tan polémico Hoy en día No, me saco una foto Para una revista de moda Y a la modelo La quieren matar Que es una gran amiga mía La quieren matar Es como No, alejate de Sergio ¿Qué tocas? La manito Claro Pocilas Bueno, hay que tener paciencia Vos también les decís Que estás de novio con ellas Pobrecitas Como no se van a poner celosas Querido Sí Tienen con qué Tienen con qué Tienen con qué Tienen con qué Cuando hay veces que aviso Que voy a salir a bailar Y me dicen Volvé temprano Y todo lo que haces Con el permiso de quién Y es como que Hacés por ejemplo Seguramente sí Presencias en boliches Sí, sí Hago presencias En boliches En cumpleaños ¿Cómo es un bolich Un cumpleaños Un 15? No, está bueno Porque No sé La verdad es que Es una experiencia De pasar a nada Es como que Se te tiren mucha gente O sea La verdad no le tengo Ni fobia al contacto De la gente Ni tampoco O sea Me encanta el contacto De la gente Me encanta estar Qué sé yo Divirtiéndome Y hacer divertir a los demás Pero Es muy loco La verdad Nunca pensé Que me iba a pasar ¿Tuviste alguna mala experiencia Digamos Con algún fan Por los fans Llega un momento Que No, por ahí Te quieren dar un pico Pero Más de eso No pasa O sea No te dejan de creer Es como que No te van a hacer algo O sea Te quieren Te respetan Claro En el planetario O sea Todos querían llegar a mí Pero Sabían que De la manera En la que tenían que llegar a mí Con cuidado Tranquilos Sí, que hay un límite Siempre Claro Igual no fue el caso El día ese Me tiraron al piso Pasando por encima mí Pero bueno Y te hago una pregunta Ahora del otro Vos ¿Sos fanático de alguien? ¿Sos cholulo de alguien? Sí Bueno Ren Catanio Nadie más Es como que Soy muy Si lo ves Le das un pico O algo así No Pero Le tirás un calzoncillo Claro Un mechón por ahí le corto Si lo veo Algo que ahora Te empiece a decir Franchela 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 para mí es un ídolo También Es como un grande En actuación es un grande Sí Te cagás de risa La verdad Con Franchela Es buenísimo Digamos que Seguirías un poco Ahora que te estás metiendo En el mundo de la actuación Seguirías como ejemplo A Claro Como mentor a Franchela A Franchela ¿Y te gustaría estudiar En algún momento? ¿Qué? Actuación O si empezás con la música ¿Qué sé yo? ¿Estudías algún instrumento? Estuve Bueno Hice seis meses De música En la Sónica En la escuela Y ahora estoy estudiando actuación Pero No, no Sigo queriéndome enfocar Todavía más En lo que es actuación Está buenísimo eso Sí, sí Abrir un par de puertas más No Está buenísimo además Que se tome Digo en serio Y que puedas tomártelo Como una carrera Y como un estudio Te lo dice la niña Que está en eso No Kevin Siempre que hablamos de esto Vos tenés que sacar Mi tema Estamos entrevistándola A la noche Hacéle bullying Hacéle bullying Hacéle bullying ahora No, la viste en la tele todavía No, a vos te hago bullying Chapa No le voy a hacer bullying Después cuando la veas En la tele Acordate de ella Decirle No, no, no Vos sos la que le hacía bullying Con razón Decirle Qué malo que sos Qué malo que sos Escuchame Y volviendo a este tema Así en las relaciones ¿Sos un tipo celoso? Por ejemplo Sí, bastante Ah, ahí te agarré Ahí es donde Esa es una de las grandes mañas Que tengo O sea Me pone hasta celoso Que me miren a mi pareja Es como Claro, sos muy celoso Claro, no Es mi novia Es mía ¿Y ahí en combate Tuviste un Algo ¿No? ¿Un amorío? Hubo un algo Hubo Pero Nada concreto Nada firme Nada Nada sólido Y tuviste una polémica ¿Y tú viste una polémica en combate? Hubo un par de quilombos ahí ¿Un par? ¿Un par? ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? Pero está bueno Pero está bueno Pero está bueno ¿Querés contarnos esa polémica un poquitito? ¿A ver qué pasó ahí con el novio de la miguita de Escudero? No, pero es Es como Noticia de ayer Querida Ya pasó Ya pasó Ya fue Ya se lo preguntaron por todos lados Perdón Nos preguntó intrusos si teníamos que Che, escuchame una cosa Bueno, muchísimas gracias No, era super Por estar acá con nosotros Queremos recordarles a todos los que están del otro lado Que nuestro Twitter es ArrobaElFaronitoFM Que ya nos están siguiendo como locos las chicas Muchísimas gracias a todos Por estar escuchándonos Y por seguirnos Acá tenemos dos fotos que vamos a estar sorteando Cinco minutitos antes Así que ya en diez Y también tenemos las entradas Para ver el básquet Dejo las estrellas Con los que participaron Tienen hasta las Todavía hasta las nueve que tenemos Para seguir participando Donde está la foto de las entradas Si bajan Tienen ahí la foto de las entradas Claro, Luis Escola Viene Luis Escola también Así que El que quiera participar por eso También está ahí Va a salir el ganador hoy Y En una de esas podemos conseguir más entradas Y para el programa que viene También tenemos más entradas Así que Y me encantaría hacerte esta pregunta Ya que sabemos que sos como una persona con muchas facetas Y a veces hacemos así como un pequeño ping pong ¿No? Sí ¿Cómo te ves de acá a cinco años? No te voy a preguntar diez Porque es un montón de tiempo Y no sabemos qué va a pasar acá a diez años Es mucho Pero cinco años ¿Cuál es como tu sueño? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves parado? De acá cinco años Espero estar haciendo Alguna tira que me guste de televisión Y acompañado de mis celistas Lo único que le pido, sí Muy bien Algo tipo Chris Morena ¿Viste? Eso que llegue para todo No sé si tanto Chris Morena Pero si llega obviamente Chris Morena, obvio Pero No le diría que no No, obviamente que no Pero yo jugás como para ese público Claro Te gusta llegar a ese público Sí A los adolescentes A los adolescentes Sí Hay muchos nenes chiquitos que Que me dicen Te quiero, te amo Y como Es el amor más puro de un nene Es como Sí Sincero Claro, muy sincero Es lleno Y que tal vez te tomen a vos como No sé Como un referente Está buenísimo Muy bien Muy lindo No, no Está full Así que bueno Y ahora A corto plazo ¿Qué tenemos? A corto plazo ¿Qué sigue la vida de Sergio Selly en estos días? Como nos están preguntando un montón de gente ¿Quieren saber de vos? Y ahora a corto plazo tengo teatro Un par de gráficas Y nada Y a seguir A seguir creciendo ¿En publicidad con marcas? ¿Tipo ropa? Sí De marcas y revistas Y lo que pueda salir en un momento Obvio ¿Y casting? ¿Hacés? Muy pocos a vos El primer casting Y el único casting que hice Fue el de combate De rebote también Sí Fuiste para sonidista Y cayó No Y digo Hay un montón de historias así Tremendo ¿Cómo es también uno de esos Que lo intuye para mí? Yo creo que no fui No fui con las ganas De entrar al casting Fui más con las ganas De quedar en Trabajar Como sonidista Claro Y creo que eso fue también Lo que llamó la atención Porque no No me puse ni nervioso Igual viste que también siempre Uno más o menos sabe por ahí A dónde quiere llegar O qué quiere hacer Pero los caminos son Varios Digo Vos sabías que querías ser sonidista Y que te dedicabas a DJ Por tu tío Pero de repente Quien te dice Que este camino Llegues a ser ¿Cómo se llama este chico Que le gusta a DJ? Natalia 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 Chicos soy malísima Perdón Tengo cero electrónica Pero quien te dice Digo Los caminos son muchos Varios Y termina tocando en la Crimfield Mirá Vamos a ir a ver Escuchame Por favor Vamos a estar con el farolito Mariano Santos Vino acá Antes de tocar en la Crimfield Así que Viniste acá Antes de Nosotros decimos Que siempre quedamos Un poco de suerte El que pasa por acá Después tiene un par de Vino Schwarman Jugó contra Fede Hace un par de días Perdió por nada 7-5 en el tercero Le podía haber ido peor Le podía haber ido peor Mirá Y llegó a semifinales Claro Le mandamos un saludo enorme Porque estoy segura Que nos está escuchando Le mandamos un saludo a Diego Al Peque Que nos está escuchando Mucha mierda Para los próximos programas Sí Estaba metido a fura Así que Por suerte Esperemos que te vaya bien Que te siga yendo bien En lo que estás haciendo Que tengas El teatro bueno Que se llene Todas las funciones Que no lo dudo Obviamente están invitados Bueno Está de más de decirlo Están invitados Desde el 18 de julio Podemos sortear Alguna tradida Para cuando estén Obvio Para que vayan Las seguidoras ¿Quiénes te van a acompañar En el teatro? ¿Ya tenés alguna idea? No Hasta ahora el elenco Es como que Se está viendo el elenco Ahí faltan Un par de compañeros más Pero ya está ¿No tenés una idea De quién te gustaría Tampoco? Sí Bueno Pero no Lo dejamos ahí mejor Estamos haciendo preguntas Un poco picantes Me parece Pero a veces Por ahí Un alguien que actúa Tiene ganas O tiene alguna idea De quién te gustaría acompañar Tengo buena onda Con esto Me llevaría bien En el escenario ¿Conociste así En lo que venís Desde tu carrera Algún actor Actriz Que te guste Y que hayas podido Conocerlo Y compartir tal vez O algún artista Más los que conocí Fueron más como Figuras públicas Leandro Pena Cristianu Gallardo ¿Qué onda tu relación Con Cristianu? Vi una foto Creo que tenía Muy buena Me dice Pipi Es como que Somos muy O sea Me ayudó mucho En esta temporada Y está realmente agradecido Porque para él también Fue como Un quiebre también Un cante grande Un antes y un después Y eso tener Que se yo Un mentor Tal vez Que te diga No te vayas por acá Claro Es bastante pesado Igual Chris En el sentido de que Hay que saber entenderlo Y manejarlo Él Como que también Tiene Tiene un par de De sus Que se yo Un par de Manías Manías Fuertes Pero es una excelente persona Y un compañero Increíble Buenísimo Que bien Te están pidiendo Por todos lados Río Cuarto Chubut Córdoba Un besito a todos Santa Fe Rosario ¿Vas a estar por alguna provincia? Me preguntan acá Sí, sí, sí Vamos a estar Vamos a estar por la provincia Haciendo la obra de teatro también Mirá Ah, se va por todo Ah, se va por todo Buenísimo Muy bueno ¿Qué onda eso De ir a hacer gira Con una obra? La verdad es que Jamás conocí la provincia Es todo nuevo Es como que No salió Buenos Aires Ah, mirá Y es como Nada ¿Nunca saliste de Buenos Aires? No, ahora Sí Te ha sido de vacaciones Sí, de vacaciones Pero ahora es las primeras vacaciones que me voy a tomar Que son para los extranjeros ¿A otros boliches a hacer presencia? ¿Nunca fuiste en el interior? Sí, no Al interior nunca Tengo ahora el 16 Creo que tengo una provincia Yo sé que hay una movida Muy buena De boliches en el interior Que se junta muchísima gente Tremendo O sea, es impresionante Hay muchos chicos Acá tenemos, bueno A Ro Yo pensé que el interior Tigo, se llena de gente Porque aparte empapelan toda la ciudad Todo empapelado De que viene este Entonces se explota Se revoluciona Y me parece que es como un amor distinto también ¿No? El de El de las provincias El de las provincias Sí, es distinto Es como Ya te tienen lejos No es que podés tener O sea, cercanía Yo hay veces que digo Voy a hacer juntadas en tal lado Y la verdad que me mata Me parte Leer que hay gente que no puede Que me encantaría Pero estoy a miles de kilómetros Claro La verdad es que es un poco chocante también Pero Claro La verdad es que Espero conocer a todos los que me quieran conocer Y poder transmitirle un poco de felicidad Está buenísimo ¿No? Se te ve como súper dedicado Y contento Eso está muy bueno Así que Felicitaciones Muchas gracias En cualquier momento ya sale El póster firmado Así que quédense escuchando Que ya estamos terminando Los últimos minutitos Podemos meter un temita, ¿no? ¿Metemos un temita? ¿Qué decís? ¿Quién es algo? ¿Sigue Cataño? ¿Sigue Cataño? Sigue Cataño Después Nos ponemos a bailar un rato Así que ya deliberamos Si elige el mismo Sergio Celia Los ganadores De acá Las o los ganadores Qué compromiso Bueno, bueno Y estamos llegando al final del programa Espero que lo hayan pasado muy bien Todos los que nos conocen Por primera vez Que están escuchando el programa Espero que les haya gustado Y que sigan escuchándonos Todos los lunes Claro que sí Hoy tuvimos a Rola Reina de la comparsa Emperatriz de Concordia Cerró la cuenta Hoy le dijimos y lo cerró Sí, me dijo Malísimo En realidad se me cerró solo Dije Instagram No, Instagram sí Bueno, decís tu Instagram Rochi Lombardi Perfecto Ya la empiezan a seguir Todas las listas también Y tuvimos, bueno, la presencia Espectacular De Sergio Que la verdad que te agradecemos mucho En serio que hayas venido No, no, gracias a ustedes Déjenme decir que la pasé Espectacular Muy buena energía Y gracias por todo, chicos No, no Gracias a vos por haber venido Bueno, gracias también Por habernos firmado esto Para las chicas Para tus fans Todo Tenemos redoblantes Por favor Tenemos redoblantes ¿Qué pasa, Chapa? Buscame los redoblantes Que lo pido Por favor Yo quiero un poquito Que las chicas se pongan en ruido O sea, al otro lado A ver, a ver, a ver Y la ganadora De los autógrafos es Arroba Smilegirl11-bajo La amo Su nombre de Twitter es lo más Smilegirl11-bajo Campeones 3G Y dos corazones Es el coso Te ganaste dos autógrafos De Sergio Selly Que lo tenemos acá con nosotros Así que Y para que Claro, por ahí dudan ¿Viste? No, están las fotos Firmando el autógrafo No, están las fotos Ella retuiteó Hizo toda la tarea Perfecto Volvemos a decirlo Arroba Smilegirl11-bajo Muchísimas gracias De Ituzangó De Loeste De Ituzangó De Zona Oeste Y nosotros de Nuestros Pagos Somos allá también Claro, nosotros somos de Moreno Así que Y la verdad que Le queremos agradecer A todas las chicas de otro lado Porque Y chicos también Porque no pararon de participar La verdad que Nos siguieron muchísimo Que comentaron mucho Te quieren mucho Se ve que te quieren mucho Y que bueno Viene una persona del otro lado Que le retribuye Digamos un poco El cariño Y eso Está buenísimo Está buenísimo Que así sea la verdad Muchas gracias Muy lindo Así que bueno Acá tenemos Ya nos están agradeciendo Todos por haber participado Y bueno Las entradas Vamos a dar un poquito más de tiempo Para las entradas Del Juego de las Estrellas Y la vamos a estar regalando Así rejuntamos Sorteando Claro Para que todas También tus fans Puedan participar Yo puedo participar Totalmente Si le retribuye La foto Con las entradas Estás ya participando Para el Juego de las Estrellas Así que Más que invitados Estás a participar Y el lunes que viene Porque es el 13 12 y 13 de mayo El Juego de las Estrellas Bueno Entonces La semana que viene Vamos a estar sorteándolas Acá en el Arroba el Farolito FM De 8 a 9 Y ya la semana que viene Con la presencia de India Y yo creo que lo más probable Es que vengan Mirta y Marta Es que vengan Mirta y Marta Van a venir Mirta y Marta Es un sketch que hacen las chicas Que si hoy estaba India Que es la otra chica Que hace Mirta y Marta Te íbamos a tener tiempo igual Te íbamos a hacer un sketch a vos Y vas a tener que actuar acá Bueno ya nos vendrás Me hubiera aprendido Y bueno A la próxima Estás invitado Muchas gracias De nuevo Y les recordamos a todos Los que están del otro lado También que ya A las 21 empieza Esperanza Mía El Chivo Véanlo Véanlo Que les va a encantar Lo van a disfrutar mucho Se van a divertir en familia ¿Te portaste mejor En Esperanza Mía o no? Valentina Valentina ¿Valentina se portó mejor? No Estás siendo cagada Valentina Sigue siendo cagada Me cae muy bien Valentina La verdad La quiero mucho Porque vos te caes en la gente Que te hace bullying Por eso Así que bueno Nos vamos despidiendo Yo soy Cami Mateos Muchísimas gracias Por estar del otro lado Dale Yo también Kevin Ostrovsky Adrián Ostrovsky Te voy a usar Sergio Selly Y a Rocío Lombardi Espero que lo hayan pasado Muy bien a todos Nos vemos el próximo lunes Muchas gracias Gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el próximo lunes